¡Oigao! No sabía donde... La pregunta es esta vez o de la vez? ¿Ha visto hoy día o no? ¡Imbécil! 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 ¡Vaya señor! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Como dulce sabor! ¡Imbécil! 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 ¡Ibécil! ¡Imbécil! ¡Ahí es una guitarra que te muestra bien seguro! tienes que arrepegarlo sí sí para grabar los cuadros a los 3 en ese mueble ¿eh? ¿cuál ya? todavía como... es sin instrumentos nada ya un poco así como puede ser que es saludable a los 9 minutos se apaga así que no te falta es bueno ser ¿Así? Sí, si quieres puedes salir con la microfa. Entre oscura y mezclado sabroso, fui descubriendo quién era él. La pura vida con el ladrillo creó el castillo de toda su ilusión. Yo tengo las cosas que dio en el sol, saco alegría del corazón. He descubierto un sábado por la tarde y con chapar todo lo conquistó. Sí, es Bencocha, señor. Sí, como un dulce sabor. Es Bencochita, el gran sonero, con peleante del pueblo, que no improvisador. Es Bencochita. Sí, señor. 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 Sí, señor 3, 2, 1 Música Compramos la rock Si Como un dulce Sabor Es menos chiquita A ver, a ver, a ver, a ver Pero, José Luis Está filmando, está filmando, está filmando No lo vean y no escuchen Sabor, talento, humor No lo vean, no vayan Música Entonces, no es modo subarte Y a esos rincos Quisos Sabes Se usen un cielo Más grande Quizás, si un raboso Fue lo que cosechó Un día los corno En el labor Papá, que los reglo De un chiquita, sí, sí Música Sabor, talento, humor No lo vean, no vayan, no me escuchen Música Sabor, talento, humor Música 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 Y ahí no va a ver Música 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 Música